Hola, mi nombre es Roxa Hernández, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Pues el videíto de hoy es una breve reseña, mi punto de vista y percepción sobre una fragancia de Natura. Y pues hoy les voy a platicar sobre Esencial Elixir. Esta fragancia recién adquirí. El simple hecho de que digiere Elixir me hizo pensar que pues esta fragancia pudiera ser quizás un tanto balsámica, especiada, pero la verdad es que no es así. Esta fragancia pertenece a la familia floral ambarada. Y la verdad es que es un aroma muy femenino, muy sensual. Se perciben mucho sus notitas florales de frecias, violetas, rosas, lirio del valle. Y estas flores se ven acompañadas del almiscle que las hace sentir ligeramente atalcadas. Pero la nota que las envuelve y las hace unas flores sensuales es el pachuli. Esta fragancia cuando la probé yo por primera vez me enamoro. Ya que pues, bueno, ahora si me siguen de tiempo sabrán que mis notas florales favoritas son las violetas y las rosas. Y pues esta fragancia entre sus notas florales las tiene. Así que pues para mí es un deleite al olfato que bien te puede acompañar pues ya sea para tu boda, para que vayas a una boda, a alguna fiesta. Pues siento que puede ser de día o de noche. No es un aroma este abrumador. No, es un aroma muy sofisticado, elegante. En cuestión de duración, más o menos me duró unas 10 horas. Siento que es un muy buen tiempo. No sé si lo dije. Está catalogada como agua de perfume. Tiene 50 ml. Un muy buen atomizador. Realmente con un par de atomizaciones tienes tú para destacar y salir. Ahora sí que a conquistar. Se me hace muy rico. Un floral muy rico, la verdad, muy sensual. Si ustedes lo tienen, me encantaría saber su punto de vista y percepción. Si les gustó, si no les gustó. Si ustedes lo percibieron así, pues fuertecito. Si lo percibieron así como yo, que es una fragancia que pues no es invasiva. Es un aroma muy disfrutable, muy fino. Pues eso sería ahora sí que todo por mi videito de hoy. Les doy las gracias y nos vemos en la próxima. Bye. ¿ApChades? ¡ApChades! Gracias por ver el video.